Los Jotes surcan la ciudad, le hacen con su vuelo alterado de premoniciones un anillo de humo. Observan desde el empinado cielo la babel tarabaqueña, bajar en vuelo rasante ni pensarlo, porque desconfían del humano, de sus artimañas exitistas. Vigilan atónitos el paisaje ancestral, cuentan las dunas y los ríos subterráneos, están desaparecidos o envenenados, planean con la desgracia prístina del que le pusieron alas para consuelo de la fealdad. Sin tener cédula de identidad, se saben iquiqueños, les disputan el paisaje aéreo y las palmeras a los patos yecos, agrasnidos le reclaman soberanía sobre los techos. Nosotros los miramos contesten, no entendemos ni le alabamos ese vuelo que parece desalineado, la cabeza enrojecida por algún desliz genético, esas negras alas orilladas de alba y quiqueña. Son los amos del aire. A ningún empresario chino o indio se le ocurriría disputarle el cielo. Flacos, vigías que presienten temblores, fatalidades y aborrecen la bulla del progreso. Descienden en tierra firme, cuando sus cuencas enervadas huelen la desgracia. Bajan de las nubes, atraídos por el ronquido atónito de la muerte. Se estacionan con las alas caídas, a esperar que el elegido deje de respirar. Y a picotazos le devoran las entrañas, los ojos, su sombra. Escriben la bitácora del inframundo. Anotan con aritmético planeo la carroña consumida. La cantidad de muertos vueltos a bono. Luego, prosiguen su itinerario de yatiri, sanador de cumbres y minas expoliadas. El vuelo tiene varios movimientos, según dancen concéntricos o dispersos. Describen la alegoría de los basurales, el lugar en que el cadáver está vaciado de aire y de luz. Donde haya un difunto, la misma nada se encarga de hacerles señas. Y las aves lastimeras acuden y le bailan desde el firmamento su alegoría de cosechas y lunas menguartes. Al gallinazo no lo amilana el desprecio del Iquique postmoderno. Impávido les hace desde las alturas la pirueta del desdén. Se burla de los parapentes, de los drones, porque planean sin su sagrada musicalidad. Recuerda que alguna vez el inca señorial detuvo sus andas y viéndolo volar invocó susurrante al cosmos de los Andes. Y aunque el Iquiqueño Sofri, el minero y el extranjero lo ninguneen, no le reconozcan su oficio de supulturero, de brújula mortuoria, de cuasimodo andino. Seguirá dibujando en la partitura del cielo su caos, midiendo estrellas, vacías de edificios y cables eléctricos. ¡Gracias! Universidad Arturo Prat La universidad que quiero, acreditada.